Buenos Días Continuamos con más de la revista Buenos Días Nicaragua Pues ya está con nosotros Rosibel Urros Dávila Ella es asesora en literatura Y pues nos viene a hablar sobre un importante tema De que pues a todos nos ayuda en el crecimiento En nuestro conocimiento y porque leer es crecer Buenos Días, comentanos un poco sobre pues la importancia de la lectura Y sobre todo desde temprana edad Que eso nos ayuda al conocimiento y también nos ayuda a crecer Buenos Días familia de Canal 12 Buenos Días Doña Darly Gracias por la oportunidad nuevamente de estar por acá Bueno, ya lo comentabas de que el leer es crecer Y es que realmente el leer trae muchos beneficios Y no solo en el ámbito personal sino también profesional Sabemos de que acá en Nicaragua lastimosamente La lectura no está a su 100%, no está a su nivel Que debe de estar en comparación a otros países obviamente Pero tratamos los escritores, los que nos movemos en esta área Tratamos siempre de fomentar la lectura Ya que es tan importante para nuestros niños, para nosotros los jóvenes E incluso para nuestros adultos porque venimos de una época en donde nuestros abuelos Eran antialfabéticos y se vinieron a fomentar la alfabetización Y nuestros abuelos no tuvieron la oportunidad de pisar en lo que es ahora un colegio Lo que es ahora una universidad que nosotros tenemos ese privilegio prácticamente De estar en educación, de estar enriqueciendo tanto en la educación Que es algo importante para nosotros Y pues esperemos de que el día de mañana en Nicaragua Obviamente en Nicaragua pueda estar a su 100% lo que tiene que ver la lectura Así es, y algo importante también es que existen las bibliotecas También para, pues si no tenés el acceso, no tenés económicamente ese dinero Para comprar ese libro nuevo, pues podés ir a... Ahí también hay algo muy importante es que también tenés acceso a tener esos libros digitales Esto ha venido a ayudar bastante también a fomentar esa lectura Sí, la tecnología tiene ciertos puntos muy beneficiosos Porque usted lo dijo, no tienen el recurso para comprar un libro Pueden irse a la web y descargar uno Pueden irse a la biblioteca No sé, pueden prestarlo, pueden alquilarlo, lo que sea Pero el celular en sí o el computador en sí Tiene un perjuicio Y es que nosotros, el ser humano, por ende, somos bien distraídos Y no sé, tal vez estás leyendo un cuento, una novela Algo que a ti te interesa Y llega un mensaje de WhatsApp y ya te sale y ya deja la lectura hasta donde estabas Entonces, eso tiene que ver mucho también porque la tecnología en sí tiene muchos beneficios Nos trae lo que es el enriquecimiento, pero también tiene su perjuicio Pero sí, no podemos minimizar el poder que la tecnología que hoy en día está dando a la humanidad Ahora, en este caso, digamos, para fomentar la lectura Para tener esas ganas, digamos, esa cultura o esa costumbre de leer Es importante venirlo inculcando desde edades tempranas, digamos Para que con el tiempo esa costumbre no se pierda Claro, es muy importante que a nuestros hijos, a nuestros pequeñitos Le inculquemos lo que es la lectura Se encuentran hoy en día muchos escritores El cual se abarcan en la área de cuentos cortos, poemas para niños Y es algo bonito porque a los niños hay que atraerlos con algo que les llame la atención Algo que me gusta de la lectura es que tenemos variedades Tenemos poemas, tenemos novelas, tenemos cuentos Si a ti te trae más la novela, pues lees novela Lo importante es leer, lo importante es venir y tener esa costumbre Porque recordemos que la lectura también, obviamente, nos trae muchos beneficios Nos despierta la creatividad, nos ayuda a nuestro estado de salud Nuestras emociones también, la hace ser un poco más expansible Lo que es la alegría, el sentimiento Nos ayuda también a tener esa amabilidad Que muchas personas hoy en día han perdido Que muchas personas no les interesan los problemas de las demás personas De su prójimo Y la lectura fomenta esa parte que es muy importante Ahora, a propósito, pues que aunque ya están por entrar, digamos Los muchachos al colegio Pero digamos ahorita, ¿cómo aprovechan estos últimos días El padre de familia, pues para incentivar a que ese niño también lea? Pero también ese ejemplo que le debe dar el padre de familia ¿Va a ser en común leer para ese fomento? Sí, yo me he topado con familia De que tal vez ellos están trabajando Pero llegan después de sus labores Y se sientan con sus niños Y leen, pueden ser revistas, pueden ser cuentos Me he topado también con personas que le incluyen lo que es la Biblia Que es algo muy bonito también Recordemos que la Biblia se encuentra en historia Muy bonita, muy interesante Y pues ellos siempre están allí llamando a sus niños Porque ellos saben la importancia de leer Ellos saben la importancia de inculcar ese valor para sus hijos Y bueno, ya se acerca la entrada de clase Y algunos padres de familia lo que hacen es Se reúnen entre todos Y hacen un repaso de lo que vieron el año pasado Pero obviamente siempre lo que es la lectura Que es algo importante En el caso, digamos, de los jóvenes Las personas adultas Pues ya la literatura Hay una diversidad, digamos Podríamos decir, de género Que pueden leer O sea, no es lo mismo lo que vos leíste Todos lo tenemos que leer Hay diversidad Sí, claro Algo que te comentaba anteriormente Que si a ti te gusta lo que es la novela Tú lees novela En lo personal me gustan lo que es los poemas Y bueno, la diversidad de género Creo que eso también viene al tipo de persona Al tipo de persona que va a leer Que va a ingresar a ese mundo de la literatura Ahora, en este caso también la lectura Para las personas que se plantean, digamos En una semana, un mes Leer un libro ¿Cuánto es lo más común, digamos Que se le puede dedicar a ese libro? Pues leerlo Para poco a poco verlo completando Siempre he dicho Que la lectura hay que llevarlo paso a paso Y más cuando vienes Como nuevo Prácticamente Porque si tú vienes Y quieres leer Por ejemplo La Biblia Si quieres leer la Biblia En seis meses No creo que leas la Biblia en seis meses Si no es que tú te lo propones ¿Me entiendes? Entonces creo que la lectura Es algo como Dependiendo de tu tiempo Si tu tiempo libre es de dos horas Usted va a decidir Si esas dos horas la va a pasar leyendo O solo pasa leyendo una hora Pero en lo personal Siempre he dicho De que la lectura Hay que llevarlo paso a paso Para que la persona Que está ingresando En esta área de literatura No se aburran Y tengan ese anhelo Siempre de estar en un libro En la mano Ahora A tu percepción Digamos Que es lo que Más pueden leer los jóvenes En la actualidad Bueno Creo que tiene que ver mucho La historia También la historia Tiene que ver mucho Porque nosotros somos Muy, muy Pero muy curiosos Y algo que nos llama Mucho la atención Son los datos relevantes Los datos importantes Datos que nosotros No sabemos O que no sabíamos En ese momento Y creo que hoy en día La historia Fomenta mucho En los jóvenes Especialmente Ahora En el caso Digamos De esos clubes De lectura Juegan un rol Importante En el caso De que pues Interactúas Entre las diferentes Personas que están ahí Que le integran Y que no todos Están leyendo lo mismo Hay diferentes Diferentes libros Sí Y es algo Muy bonito Porque Interactúas Con las Demás personas He leído Biografías De escritores Que dicen Que por ser Hijo único La lectura Vino Y hicieron Socialidad Con las demás Personas Y algo bonito Que pues Que es la única La lectura Es la única Manera que hace De que eso suceda Porque realmente Hay personas Antisociales Que prefieren Estar con su celular O prefieren Estar solas Y no hablar Con las demás Personas Y hablar Con las demás Personas Hablar con Personas que usted Tal vez no conoce Es muy importante También para nuestra salud Ahora En este caso Digamos Que recomendaciones Pues le da A los jóvenes Que quieran Pues Iniciar Con una práctica De la lectura Tal vez les gusta Pero No tienen ese tiempo Digamos No disponen De ese De ese rato Para Pues implementarla ¿Cómo iniciar Para que esta persona Se incentive? Bueno 20 a 30 minutos Diría yo De que Un tiempo Justo Un tiempo Para esa persona Que esté iniciando Para venir Y ingresar A lo que A lo que tenga que ver Con un libro Aparte de eso Tiene que buscar El área Donde él lo mueva más El área En donde él Se sienta cómodo Porque nosotros No podemos leer Algo que a nosotros No nos gusta Entonces Es algo muy importante Saber Qué área Es lo que a ti Te mueve Qué área Es la que a ti Te llama mucho La atención Y creo que sería Muy importante Pues Ponerlo en práctica Diario Porque también La lectura Tiene que ser eso No solo venir Comprar un libro Leer Tres Cuatro páginas Un día Y después De un mes Vuelves a continuar La lectura No Es algo constante Ahora en este caso Digamos Para algún joven Que le gusta leer Donde te pueden contactar Para que vos le des Un asesoramiento De los tipos De libros O literatura Que pueden Ellos leer Bueno Nos pueden contactar Por nuestra página De Facebook Salimos como El arte de escribir O nos pueden escribir A nuestro número WhatsApp 87 83 31 63 Bueno Muchísimas gracias Nosotros nuevamente Nos vamos a una pausa Comercial Pero a usted no le cae Ni el que regresamos Con más Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita nuestro sitio web www.canal12.com Punto Ni